Tras un extenuante Consejo Superior finalizó a las 7 y media horas de este lunes la votación de los estudiantes de la Universidad Austral de Chile que decidió bajar la toma que sostenía la Casa de Estudios desde el día 29 de junio. En el auditorio número 3 del edificio Nadamías y en Consejo Superior, 22 carreras votaron en contra de la toma y 15 decidieron continuar con esta medida de presión. Frente a esto, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile, Rodrigo Salazar, dijo que esto en ninguna manera implica que no sigan las movilizaciones. No obstante, respecto al cambio del ministro de Educación, el vicepresidente de FEGUACH, Rodrigo Cosimo, manifestó su desacuerdo y dicen que el movimiento no está desgastado. En tanto, ya hay propuestas de algunas carreras que una vez terminadas las vacaciones de invierno, continúen las manifestaciones y la toma.